Doctora, gracias por acompañarnos el día de hoy en Radio Panamá. Se ha dado un acelerado crecimiento de la deuda panameña, podríamos decirlo así. Algunas personas o algunos panameños se preguntan hasta cuándo va a seguir aumentando y las repercusiones que vamos a tener en nuestro país por tanta deuda. Sí, buenos días, gracias por la invitación a todos los oyentes. Un saludo cordial. Bueno, una dificultad que tiene la economía panameña es su alto nivel de endeudamiento. Y digo dificultad no porque la deuda se constituye a per se en un problema económico. El problema es el tratamiento que le estamos dando a la deuda y el uso que se le está dando a la deuda. Al mes de diciembre, último informe que presenta el Ministerio de Economía y Finanza en enero de 23, estábamos en una deuda total de 44 mil 274 millones de dólares a diciembre del 22. Sin embargo, al mes de febrero hay cifras que la colocan por encima de los 46 mil millones de dólares. Hay un crecimiento vertiginoso que va en una tasa que oscila entre el 10 y el 12 por ciento de crecimiento anual de la deuda. Y el tema fundamental es a dónde han ido a parar esos recursos. Y lo decimos en el sentido de que cuando valoramos las condiciones que revelan los sectores de salud, de educación, de infraestructura vial, la deuda no se corresponde con la falta de atención a estos sectores vitales de la sociedad panameña. Entonces, allí tenemos un problema, un problema serio. El uso que se le está dando a la deuda, a la deuda total, tanto en su carácter externo como en su carácter de deuda interna. El otro problema que tenemos, porque son dos visiones, cuando comenzamos a endeudarnos para pagar deuda. Y ese es un problema que ha sido recurrente desde los primeros momentos en la década de los ochenta, cuando se declara la deuda como un problema a nivel de América Latina y Panamá no es la excepción. El año pasado se planteaba que el servicio de la deuda estaba en el orden de los cuatrocientos sesenta y nueve punto nueve millones de dólares. El servicio que está implicando fundamentalmente el pago de intereses y de amortizaciones. Profesora, usted manifestaba que lo importante es el uso de la deuda y el manejo de la deuda. En nuestro país nos hemos endeudado mucho en pandemia y la gran parte de esa deuda se utilizó entonces para pagar planillas del Estado. Esa situación es preocupante, ya que no se ha utilizado entonces para invertir, sino para pagar, que es lo que usted acaba de decir, pagar más deuda dentro de nuestro país. Sí, creo que hay un problema sustancial que no se mira con la atención que se debería medir por parte de las autoridades y precisamente porque esto constituye un mecanismo recurrente que ha permitido gestar dentro del quehacer público lo que algunos denuncian como negociados. Se habla mucho del problema de la planilla, se habla mucho de que esta administración se endeudó para hacerle frente a la pandemia y yo creo que eso son unas relaciones que no son del todo correctas. La planilla en este país, el funcionariado público desde el 2015, no se le hará ese ajuste de salario. En términos de lo que es la planilla funcional, es decir, las personas que realmente están trabajando, hay un nivel de estancamiento, no contratación de nuevo personal. Sin embargo, existe esa otra planilla que en algunos periodos se denunció que se estaba fuera, es que se estaba en un ministerio de este país, que se constituye en una planilla donde están los familiares, donde están los copartidarios, donde están los socios, que ha incrementado el monto de la planilla estatal. Salarios onerosos, no funcionamiento y no retribución. Históricamente sí, aquí no se valora la necesidad de la inversión, la inversión social. Y eso significa que los gastos operativos generan o llevan adelante mayor parte del presupuesto nacional en contraposición con lo que es la inversión. Creo que Panamá tiene que hacer un replanteamiento de su estructura presupuestaria a fin de eliminar gastos suntuarios, corrupción que se lleva el 4% del gasto social y eso es, perdón, se lleva el 20% del gasto social y eso es alarmante. No debería ser porque estábamos endeudándonos y estamos destinando ingresos no para la satisfacción de las necesidades fundamentales de la población. Y en el periodo de planilla, la política pública realmente careció de planificación, fue improvisada, careció de respuestas a la mayoría de la población que se le envía a casa con contrato suspendido y salario suspendido y eso generó una contracción de la demanda efectiva que afectó el conjunto de la economía nacional. Insisto, el problema no es la deuda, el problema es el uso que se le está dando a la deuda para pagar el servicio de la misma y para fomentar una estructura del deudamiento que le permita a determinados sectores usufructuar de una deuda que no es una deuda productiva ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista social. Profesora, se incrementa la deuda, pero vemos internamente en nuestro país, por ejemplo, hay marchas de los constructores, los obreros que están trabajando en el hospital del niño porque no están recibiendo sus pagos. Vemos a los bomberos iniciando una huelga también porque no hay para comprarle sus insumos. O sea, no hay dinero para pagar cosas importantes en nuestro país, pero nos seguimos endeudando. ¿En qué se está utilizando realmente ese dinero? Esa es la pregunta. Yo creo que hay varias respuestas. Uno, lo que ya he dicho, 4% del presupuesto de gasto social se va en corrupción y eso es alarmante. La deuda se ha constituido en un mecanismo también de ser renta sustituta de los evasores de impuestos y ese es otro problema serio. La evasión y la ilusión fiscal en este país se salta. Por ejemplo, hay una incapacidad manifiesta de las estructuras institucionales en la medida que el 66% del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas no logra ser capturada por las estructuras del Estado, es decir, por la DGI, que es la instancia responsable de este particular. Entonces, allá hay un endeudamiento también junto con el excedente canalero que pasa a constituirse en renta sustituta y que no está beneficiando al conjunto de la sociedad. Hay una serie de gastos suntuarios que se torna recurrente, creciente, es decir, el uso de los recursos, de los ingresos públicos, de los ingresos sociales para destinarlos a compra de elementos, de productos, de servicios que no son necesarios. Aquí se ha hablado, por ejemplo, de las planillas que se utilizan en la Asamblea, en la Presidencia, en los ministerios para adquirir boquitas y bebidas. Entonces, hay una muestra realmente de que se va a descentar el presupuesto nacional. Esa es otra de las estructuras que tiene que estar siendo revisada. Y lo otro es que a veces invierte, y pongo entre comillas lo de inversión, este endeudamiento para generar algunos proyectos que más que constituirse en un proyecto necesario para desarrollo nacional y social, se constituyen en una responsabilidad que adquieren los gobiernos para quienes han sido financiadores de sus campañas electorales. Entonces, hay todo un entramado que mantiene a este país en una condición donde estamos en un estado de alerta frente al endeudamiento creciente de la deuda pública. Dicen, el 2036 es el año apocalíptico en Panamá en términos de la deuda, porque tenemos una gran carga de responsabilidad de pago frente a la deuda, dada la deuda que se ha venido adquiriendo y que no es una deuda productiva ni social ni económicamente. ¿Qué tan cerca estamos de que se convierta en prioridad realizar una reforma tributaria en nuestro país para hacerle frente a esta deuda? Bueno, yo creo que antes de hablar de reformas tributarias, lo que tenemos que hablar es de una política real dirigida a corregir la evasión fiscal. Las instancias centroamericanas que valoran el tema de la recaudación fiscal, decía en Panamá, por ejemplo, para resolver el tema del déficit fiscal, de la caja, perdón, el déficit actuarial de la caja del Seguro Social, basta con que se duplique lo que Panamá hoy recauda en términos de impuesto, que es bajo. Es decir, si solo logra duplicar del 12 al 25 por ciento, estaríamos hablando de más de 7 mil millones de dólares. Si los que más ganan aportan lo que deberían aportar, aquí no hay necesidad de incrementar el impuesto sobre la renta en términos de los consumidores, que es sobre el cual se insiste, aumentemos el ITVMS. Cuando aumentan el ITVMS, lo que hacemos es el sistema más regresivo, porque la carga, la ponderación que tiene el 7 por ciento sobre los de salario mínimo, salario promedio, de los que no tienen ingresos, es onerosa, es alta. No así, y ya lo dije en una ocasión, no así para el presidente, vicepresidente, los diputados, los alcaldes, los empresarios. Hay una relación aquí totalmente distorsionada en el sentido de que el sistema tributario panameño es profundamente regresivo y tenemos que aspirar a un sistema tributario progresivo. Hay que ordenar, hay que adecentar. Y el otro tema que hay que adecentar y ordenar es el presupuesto. El presupuesto tiene que basarse en objetivos. Si el objetivo de este país es el desarrollo, como se dice en discurso, el presupuesto tiene que estar dirigido a otorgar, asignar recursos a las áreas que fomentan precisamente el desarrollo económico, desarrollo humano, el desarrollo sostenible. Además, usted mencionó la política real para acabar con la evasión fiscal y organizar las planillas y demás. ¿Qué caminos o qué camino debe tomar Panamá para evitar caer en problemas económicos de gran magnitud? Bueno, yo creo que hay varias cosas. Nosotros siempre hemos planteado la necesidad de un ordenamiento estructural distinto. Un ordenamiento estructural que tiene que colocar como centro del quehacer económico la vida. La vida de los seres humanos y de las otras especies. Ese debe ser el primer ordenamiento. Pero no basta con hablar de la vida. Hay que hablar sobre la vida digna. Ahí hay un primer elemento que debe desarrollarse. Un segundo elemento es que toda la gestión económica de este país tiene que estar dirigida a garantizar los determinantes que hacen la vida saludable. Salud, educación, vivienda, alimentación, empleo, salario, recreación, deporte, cultura, ambiente, acceso al agua potable. Un país cero, sin degradación ambiental. Y ahí hay que reestructurar todo el planteamiento que se está haciendo sobre el caso minero. Eso es necesario. Y el tercer elemento, caminar hacia los sectores productivos con una política de fomento concreta, efectiva, no con discurso. Eso significa apoyar la producción de alimento, apoyar la producción agropecuaria en toda su extensión, apoyar la industrialización que está rezagada en este país que no se le atiende, apoyar la agroindustria, la economía campesina, la economía doméstica, que implica apoyar al micro, pequeño y mediano productor, mediano empresario, para poder estar estableciendo una condición que nos permita eso. Desarrollo. Una sociedad con justicia y equidad social. Bueno, muchísimas gracias entonces a la profesora Maribel Gordón, economista y precandidata por la libre postulación, por darnos ese pantallazo de lo que se está viviendo en nuestro país en cuanto a la economía panameña y esa deuda pública que tanto nos preocupa. Muchísimas gracias profesora y que tenga buenos días. Gracias igual.